¡Qué bonita! Mira, creo que las de atrás vamos. ¿Estamos rodeando? Están arrebatos con nosotros. ¡Ay, qué fuerte! ¡Madre mía! No, porque te da una patada y no pases. ¡No pases! ¿Verdad? ¿Una patada? ¿Una co... Espérate, espérate que como, espérate. ¿Espera? No, está tranquila. Está tranquila, está tranquila. Está comiendo. Es que es un toro, ¿sabes? ¿Un toro? ¡Ay, Dios! Está comiendo tranquila, ¿eh? Ya, ya, ya. Ok, está tranquilo. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Sí, vaya toro. ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! ¡Un chubelito!